El orgullo del fútbol de nuestra ciudad Sevilla, Sevilla, aquí estamos contigo Sevilla Compartiendo la gloria en tu escudo El orgullo del fútbol de nuestra ciudad Albacete y Vigo, unidos con el pijón Lo de Vigo, tío, que sí, de Coruña No pasa nada, Vigo Perdón, perdón, de la Coruña Los de la Coruña somos turcos Es turco, es turco Los de la Coruña los llaman turcos Pero el tío tiene que hablar de un turco guapo Hombre...